Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Bebe, pero que bien te ves, de verdad tienes lo que me gusta a mí, acaríciame Con los besos tuyos sé lo que es vivir, al ritmo y al movimiento Le ponemos sentimiento, viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego, vamos a ver que se bade más Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos La temperatura sube, fuere control, cuando tú lo mueves, te llama la rumba Deja que te lleve hoy por hoy al amor, todo el mundo le debe, pero le saltamos Bailando, seguimos cantando Ahí, 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 que nadie nos pare Ahí, ahí, quiero siempre el mundo Ahí, 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 aquí un minuto es una hora y una hora es un segundo Tú eres hielo, yo soy fuego, vamos a ver que se bade más Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llevo el tiempo de los dos Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me sueltes Llevo el tiempo de los dos Los que hay es Zumba pa' que tú abuses Rope caliente Zumba casi te luce Muévelo, muévelo Zumba pa' que tú abuses Rope caliente Zumba casi te luce Muévelo, muévelo Que bien te ves Tú solito dicen que quieres de mí Acaríciame Cuando acabe todo, vuélvelo a repetir Al ritmo y al movimiento Le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento Una y otra vez Tú eres cielo Yo soy fuego Vamos a ver quién se va a quemar Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me sueltes Llevo el tiempo de los dos Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me sueltes Llevo el tiempo de los dos No van rumba No van rumba Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides pa' me llenar Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es dandigándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Rima las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Favorito, favoritos, 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 baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Estamos en vivo Sube, sube, sube el mic, mic Que vamos, que vamos, que vamos Pa' la gozadera pool, baby Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it Hey, shake it, shake it, shake it, shake it Tú la ves ¿Cómo hace lo suyo? Tú la ves La zona destroza Que esto es otra cosa Esto es pa' todas las bebas que se ponen rabiosas Están peligrosas Con las curvas nitrosas Se cae la casa cuando ella rompe la losa Terremoto 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 Dale duro Terremoto 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 Dale duro Te pones bien loca Cuando a ti te toca Toda la sanduca en ese bumper te choca, choca Tú no bailas como yo Tú no bailas como yo Mucho piquete, mucho flow, flow Nos matamos Check it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it Chequy, 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 chequy. Tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves. Las botellas arriba, el combo en la mesa, y salen fieras por naturaleza. Vamos a ver todas las chapas y encandela, hay que llevarla pa' la vieja escuela. Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá, la nalga para atrás, tra, 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 tra. Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá, la nalga para atrás, tra, tra, tra. Con tu y jean, sin ti al duri, cuando le rozé el buri, le tiro sustancia más caliente que churi. Ella es otro level, cuando me lo mueve, soparle rap a casa sin llevar una nueve. Se explota como un peine, ella explotó como un largo, me debe en la pista y su cintura la embargo. Le gusta la pesca, porque es una fresca, si está pa'l bailoteo que se come este barco. Chequy, 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 che Terremoto, terremoto, fuimos. Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, vamos a ver cómo lo sostiene. Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, vamos a ver cómo lo sostiene. Con el shakey, 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 Chiqui, 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 como es Dame una huertita otra vez Chiqui, 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 chiqui Chiqui, 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 chiqui Chiqui, 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 chiqui Chiqui, 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 chiqui Tú la ves, como ella te vira al revés Ay, en la zona E El Dary Yankee, rey del micro Es la impro, como me filtro Por esos chistes rojas, DJ Urba Vamos pa' la, vamos, vamos pa' la, vamos pa' la rumba Oye, Rome, que pa' esta liga no se asomen One take Oye, Rome, que pa' la rumba Que lo que viene es pa' creer Mamita, yo sé que tú no te me vas a gritar Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Todos los riquenes ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde en mi país de marquesina Se acica a la tapa de esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina A mí el carro, motoras y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaeton en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Pa' ti yo somos los mejores No te mejores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la cata de estos colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores De la motillo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie De la motillo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare Que lo que viene es pa' que le den Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te le has llevado Duro Todo lo que quieres ella sale a vacilar Duro Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos free Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista Venteame lo que sea I like you boom boom girl Y a mí que está solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me da, da, da Debo hallarte, mami, ese ram pam pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película flotando y gravity Gary pone la regla, tiene que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Tú quieres candela y yo tengo la abuela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti la regla de party, mucha satunga tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pare Oh, dale, dale Somos los bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y me de la pista Vente a mí lo que sea I like you boom boom girl Come with a nice young lady Intelligent, yes, she ya callin' Ari Every way me go, me never left for a tolly You say that I'm a scoop me at the ram dance man Ram it in a dance, alina in a nishana You never know, say that I'm a scoop me at the boom shop Attack me, never lay it down flat And I won't care, go a boxer You say that I'm a Yankee, I go reach in a hip hop Alma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, you know, say that I'm a stormy, I go glam I like you boom boom girl Check the man that's insane, say that I'm a stormy, stop a girl down the lane I love you boom boom girl Mueve ese boom 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 Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te debes a alguien Y tú fallaste, pero es tarde Y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Es una sexista, ella te lleva a la medicina en una sola Que te vuelve y te domina, una abusadora Ella como sabe te devolví sin la gente Que se te enamora, una especialista Para que te cumpla ya la verdad La sexista y se abunda en su vida Que se es maliciosa, lo que se va a ver Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te debes a alguien Y tú fallaste, pero es tarde Y tú fallaste, pero es tarde Y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo Vamos a dejar esto claro ya, ¿ok? Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Lo que pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que 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 pasó entre tú y yo Ven aquí rápido, ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Hago este llamado Hago este llamado para que no vuelvas Tú no verás Tú no ves que estoy sufriendo Lo que pasó entre tú y yo Lo que pasó entre tú y yo Lo que pasó entre éxito Lo que pasa entre tú y yo Lo que pasó entre Internet Hago este llamado para que tú vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido Control necesitamos a Vicente en el área, nos estamos perdiendo, nos estamos perdiendo Control, se nos va, se nos va, se nos va Pero ella me levantó Me dejaste caer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Ella me levantó Me dejaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, te burlaste Ahora es tarde Ella me rescató Limpió mis heridas a tiempo Saludos de mi sufrimiento Por más que me llores no pienso Romper con esa nena que me dice Si te quiero Llora, nena, llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora La que juega se queda sola Llora, nena, llora, llora La que juega se queda sola Llora, nena, llora, llora Y este cuento no pase moda Me quise maquiar el mismo cielo Me quise maquiar la estrella Más por ella Lo nuestro lo echaste por su lado Por el piso maquiar Me levantó Las manos de ella Tú me dejaste caer Y ella me levantó Llámale poca mujer Y ella me levantó Tú me dejaste caer Y ella me levantó Llámale poca mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Llora, nena, llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Dime tú qué sería ahora Llora, nena, llora, llora La que juega se queda sola Llora, nena, llora, llora Y este cuento no pase moda Te quise maquiar el mismo cielo Tú eres mi vida, ma Te quise maquiar la estrella Más por ella Lo nuestro lo echaste por su lado Por el piso ma Me levantó Las manos de ella Tú me dejaste caer Ella me levantó Ella me levantó Llámale poca mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Ella me levantó Llámale poca mujer Pero ella me levantó 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 Tú te fuiste me dejaste y me tiraste por el suelo Pero ella me levantó Me dejaste tirado con un perro muerto Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Llora, llora, llora Te pago Ahora vacilo yo Llora, llora, llora Por tu jefe Necesita de una buena jefa Oíte? Goodbye 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 No 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 Lo campo esta ready LMami esta ready Y es la Alemania esta muy rey YAS HAN shimmery Lo boda esta estaoston Kan interesante 1,2,역 Glida 1,2,4,4,4,4,4,5,6,9,8 1,2,3 Bio 2,3,3,7,بر 3,3,7, означовать 1,2,3,7,kre feder Rú' u'ú rá' Rumpé 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 Pescar No te limita a la hora de romper su púdulo No defines que es su rai¿ Y tú enséñame a que tienes latitud Madre coses Malé por el momento Baby de me deu el control Agárate cuándo es la visión Suerte, sembré al no importarme Movimiento, let's go, let's call out Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey Hey, hey, hey Are you mad? Hey, 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 hey Hey, 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 hey 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 Voy chica aquí no te has mal Buscando una gasta que trae Tengo todo eso que trae Yo voy vique en la que hay Voy chica aquí no te has mal Buscando una gasta que trae Tengo todo eso que trae Lo que te puedo hacer es que la que hay Te voy a pensar que te suama Ven, no guardas rey Tengo que dejar tu rey Quieras, mamá, vuelo ¡Suscríbete al canal! 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 Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida ni es igual Solo a ti que te digo no te voy a olvidar No te voy a olvidar ¡Dale mambo! ¡Go! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dra-Dim! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dra-Dim! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dra-Dim! Mi vida ¡Oh, oh, oh, oh! Sé que me di y sé que el amor existe Y sin poder hacer lo que sea Y cambia el destino y quédate conmigo Porque nosotros te olvidé Con tu amor a la negación Falta bien si la confianza termina siendo una odise No sé ni la razón Pero mi corazón me ha ganado en esta pelea Y tu recuerdo Me está matando Hasta la muerte aquí está esperando Nunca lo olvides Te sigo amando Hasta la muerte aquí está esperando ¡Dra-Dim! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! Dímelo, 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 dímelo Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Ahora que te perdí ¿Cómo no te voy a olvidar? ¿Cómo no te voy a olvidar? A ver con el hombre que viene en el espejo Mi hijo deja que vuele Que se vaya lejos Que si vuelve ese amor es tuyo Y si no vuelve nunca fue tuyo Entonces sigue mi sabio crucero Y tu recuerdo Me está matando Hasta la muerte aquí está esperando Nunca lo olvides Te sigo amando Hasta la muerte aquí está esperando Por siempre Antes que te vayas dame un beso Solo quiero un beso más Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Ahora que te perdí ¿Cómo no te voy a olvidar? ¿Cómo no te voy a olvidar? Solo dime cómo yo te olvido, ma? ¿Cómo no te voy a olvidar? Solo dime cómo yo te olvido, ma? ¿Cómo no te voy a olvidar? Llegaré al final del camino Llegaré al final del camino Sé así lo que era el destino Llegó la despedida En contra de nuestra voluntad Hay que decir Adiós Saliente Eh, eh Sí Digo Sí Sí Oh Oh You know, baby Get away Come on Modelame así No lloradme Posa, posa, posa Posa, posa, posa Díbetelo así No lloradme Posa, posa, posa Posa, posa, posa Modelame así No lloradme Posa, posa, posa Posa, posa Posa, posa Líbete Sí Y no,abyte quel Posa, posa, posa Posa, posa, posa Oh, 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 oh Ella explota como enttie la cosa de la tuya como nadie la sabe hacer ponte para foto me saque la loto ahora dame la pose más sensual que sepa porque modelame así como hará tu mejor pose, pose, pose pose, pose y vételo así como hará tu mejor pose, pose, pose pose, pose, pose modelame así como hará tu mejor pose, pose pose, pose pose, pose vételo así pero no hará tu mejor pose, pose, pose pose oh, oh, oh Miss Latina, next model tienes un estilo caro yeah cuando bailas con nadie la comparo ella está matando en el club tu humilita la tengo en el top es impredecible tiene dulce ráfaga con rifle y así que así tu movimiento lo siento me está quitando el aliento cuando te pegues frente de mi bebé modelame así como hará tu mejor pose, pose, pose pose, pose, pose y vételo así como hará tu mejor pose, pose, pose pose, pose pose, pose, pose pose, diamame así hará tu mejor pose, pose, pose pose, pose pose, pose pose pose, pose devéjdelo así pero no hará tu mejor pose, pose, pose pose, pose pose, pose wow, wow, wow soy la evolución La revolución, the big people Oh, oh, el mejor de todos los tiempos Ya tú lo sabes Eh, eh, cuando tú el músico Lo tomo en tanto presión Oh, oh, con menes y talentos De barrio y portales Eh, eh, eh The big people Oh, oh Eh, eh Oh, oh Tengo miedo de morirme Y volver a nacer Y que tú no estés ahí Que quiero hacértelo Como yo te lo solía hacer Y que tú no estés ahí Y que no estés ahí Como siempre estuviste pa' mí Yo sé que mil errores cometí No sé cuánto tiempo pueda durar Sin ti Y por eso vuelve Que siente el mismo Ya yo no seré Da como otro Ya yo me enteré Dime, baby, si tú piensas volver Yeah, yeah Y por eso vuelve Y por eso vuelve Que siente el mismo Ya yo no seré Que está con uno Ya yo me enteré Dime si como yo lo sabe hacer Yeah, yeah, yeah Extraño la colección de baby doll ¿Cómo te quedan, bebé? Acá me metiéndote un gol Como Shakir y Piqué Rosa, champagne y motel Eres la fruta prohibida Que sabe a pecado Y que sabe jugar con mi vida Por eso me llevo a cualquier enredar Como una bala perdida Yeah En mi sueño Yo siento tu cuerpo Mi único enemigo es el tiempo Tú cierras los ojos y piensas en mi nombre Pero te das cuenta Que ahora hay otro hombre Nadie cambia el oro por el cobre Me equivoqué En mi sueño Yo siento tu cuerpo Mi único enemigo es el tiempo Yo aposté Vi que gané Luego perdí Me juego la carta para recuperarte Por eso vuelve Que siento el mismo Ya yo no seré Estás con otro Ya yo me enteré Dime, baby, si tú piensas volver Yeah, yeah Por eso vuelve Que siento el mismo Ya yo no seré Estás con otro Ya yo me enteré Dime si como yo lo sabe hacer Yeah, yeah Fumo, fumo y no me arrebato Me dijeron que ya tienes otro gato Yo no quiero putas pa' pasarle rato Todas solo quieren carter y zapatos Oh, yeah Tú eras la única que era real Yeah La única en la que yo puedo confiar Tú besos era el lead Baby, lo nuestro nunca tendrá rip Tú eras mi angelina Yo era tu rapido Éramos equipo Como Lebron y D.W.E.L.O. Hinto Super imposible olvidarme de ti Y de todo lo que hicimos en aquella suite Baby, tú eras de verdad Ninguna de putas son hermina Son como las lipos son fecas Hechas en China Te juro que verte con otro me lastima Estoy esperando que vuelva y te metes para encima Por eso vuelve Y sin ti mismo ya yo no seré Estás con otro ya yo me enteré Dime, baby, si tú piensas volver Ey, yeah Por eso vuelve Y sin ti mismo ya yo no seré Estás con otro ya yo me enteré Dime si como yo lo sabes ser Eh- yeah Queda claro Que nosotros los hombres Somos los peores negociantes Cambiamos el oro por el cobre Daryang Ki, Ki, Ki Dwar Dwar King Daryang 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 Yeah It's Colora, baby Mambo Kings Mambo Kings Hear this noise Hear this Hear this Drop the Kings Bad Bunny, Ziggy, Daddy, Yankee, yo Un sonario Te pone una trampa Primero se deja querer Te eleva hasta el cielo Y luego te deja caer Y nega una huella Donde quiera que pase A veces buena, a veces mala Pregunta bien Le dice la rompecorazón Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazón Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Misiones un hombre Y el diablo se esconde Le come un trofeo a todos los hombres Dice que te ama Y es que algo se trama Te tiene dormido haciéndote la cama Todo lo que se propone ya lo consigue Quiere enamorar si no se decide Puede bajar el cielo y no hay quien lo obligue Y es difícil que tú lo olvides Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierde la esperanza Le dice la rompecorazón Falsas ilusiones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazón Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Me enamoró y ahora mi nora Me dijo que estaba sola Me llama lo insaciable Que la cama me devora Hasta la mente me controla, más de 24 horas No sabes lo que te espera y sorpresas en la caja de tu amor No, 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 no lo que haga va a ayudarte No, 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 no Quizás te cures con el tiempo Pero esa marca va a quedarse Empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Engaño y aún no pierdo la esperanza No, no, no Empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Engaño y aún no pierdo la esperanza No, 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 no Le dicen la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dicen la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Eh, eh, eh Cristian D add Gaby music D-Y Ozuna Ziggy Daddy Yankee Le di hasta abajo y se le vi el gistro Lo más cabrón que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los de TikTok Tú eres pro de mí, yo amo los conflictos Y dice, ella le dio hasta abajo y se le vi el gistro De todas sus amigas, ella es la que más Nos pasó por el agua y todos dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema 24-7 rompiendo la ley Ella tiene la salsa como Ruben Blay Siempre oye y nunca fake Ey, estás botando humo como un babe Blascoma Síguelo, ya botamos el reloj La galla se empiquetó, ya linda me etiquetó Movimiento sexy, nunca rebocó Búscale en los trending, siempre está en el top Muchos le tiran y no le dan Siempre ha sido así, eso es parte del plan Si hablamos de nivel, nunca le llegarán Ella tiene el trébol y anda con su clan Vengan, ven Ella le dio hasta abajo y se le vio el Que todas sus amigas Que todas sus amigas Nos pasó por el agua y todos dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Le dio hasta abajo y se le vio el gistro Los más cabrón que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los de TikTok Tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dices, uh, uh, ella la dio hasta abajo Y se le vio el, uh, que todas sus amigas Que ella es la que más Nos pasó por el agua y todos dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Digo y nos fuimos hasta abajo Aquí nos fuimos hasta abajo Aquí nos fuimos hasta abajo Aquí nos fuimos hasta abajo Che, che Perreando, perreando, perreando Nadie toma la pared Perreando, perreando, perreando Fuego, Tijuana Súbele el volumen Que anda de misión, DJ la música no la quite Súbele el volumen Conozco su intención, ella está puesta pa'l desquite Dicen que rompieron su corazón Y lo que sentía lo dejó en un buzón Súbele el volumen Que anda de misión, DJ la música no la quite Súbele el volumen Conozco su intención, ella está puesta pa'l desquite Dicen que rompieron su corazón Y lo que sentía lo dejó en un buzón Súbele el volumen, no le baje Ella dice que borró el millaje Se ve que eres delto caballaje Seguía poniéndose el maquillaje Si va a beber, ella no va a pasar la llave Lo que no dice na' Hoy sale a misionar, pa' hacerle otro trago con un show adicional A lo nastiana tú lo mueves profesional Se pasa practicando, ella quiere perfeccionar Porque dice que no cree en el amor Y un día a otro cambió Si lo menea causa el temblor Sano heridas con el alcohol que se bebió Porque dice que no cree en el amor Y un día a otro cambió Si lo menea causa el temblor, el corazón hará un peine de tambor Súbele el volumen Y anda de misión, DJ la música no la quite Súbele el volumen Conozco su intención, ella está puesta pa'l desquite Dice que rompieron su corazón Y lo que sentía lo dejo en un buzón Súbele el volumen a la radio Obligado ese culo a secar yo Los mensajes los dejo en un buzón Y a la foto le apago los comentarios Súbete y gástate la funda pa' bajar el estreno No quiere que se lo saque Desde que lo entre Y de la nueva le corre yo el corte Celo, no quiere celo Ella no se ve el trago si no tiene hielo Lo quiere privado como to' mi pueblo Ella no se ha muerto pero yo la velo, sí Y te envíe el beat Tráete pa' la amiga esa que también fit Tú pareces artista, vamos a hacerlo un fin Ando con el Big Boss y con el John King ¿Me sigue? We ready, baby No quiere pa' después de la tormenta Ahora al bartender, todo se lo cuenta Te perreaste a uno, te perreaste a otro Y de las borracheras perdiste la cuenta Ahora la Santista se puso rebelde Va pa' la calle, ningún jangueo se pierde La ven por la placita, después por Irla Verde Todos los perros le tiran pero ninguno la muerde Si esta pa'l problema, yo te lo resuelvo Cada loco con su tema, yo me lo reservo Si esta pa'l problema, yo te lo resuelvo Dale, acércate a ver más, bailando te observo Súbele el volumen Que anda de misión, DJ la música no la quite Súbele el volumen Conozco su intención, ella está puesta pa'l desquite Dice que rompieron su corazón Y lo que sentía lo dejó en un buzón Súbele el volumen Me sigue o no me sigue Si no me escuchas te lo dije Súbele el volumen John King y el máximo líder Esto es lo que la calle pide Nosotros somos los mejores de la nueva Mambo Kings Dice lo Luñón Jefe Le vaya, 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 vaya Vete el alperreo, vete el alperreo A la vez que una perrea suena en el perreo todo Le vete el alperreo, vete, vete el alperreo Vaya, vaya, mano, los dos Las otras van por la número dos Subiste la una por tu movimiento Me gusta que es calle fina, fina, fina Ella le gusta el calentón Cuando sale cambia el clima Donde quiera te hace un show Sin treparse la tarima No le acuque que esa sí va pa' encima Parece un gel cuando despega Pero en paso cuando llega Con su bata, 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 batallón A la vez que una perrea Se unen y perrean todas Le vaya, 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 amor Vaya, montala sin miedo Vaya, vaya, yo me quedo viendo Como vaya, vaya, ese mago Te voy a quitar la rompajera Cuida con la rosera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya, monos los dos Conozco bien tus intenciones Pero te diste con el rey de las misiones Me dicen que juega con los corazones Pero pa' eso tengo pa' que divisiones Y sirvo pa' que prenda No te hagas la santa Yo sé que eres tremenda Mete el F que esta gente a mí no me la venda No te la sabe toda Pero te voy a dar duro De verdad pa' que aprenda Vete el alparreo Vete el alparreo A la vez que una perrea Se unen y perrean todas Le vete el alparreo Vete el alparreo Vaya, vaya, monos los dos Ella le gusta el calentón Cuando sale cambia el clima Donde quiera está su show Sin treparse la tarima No la cuque que se así va pa' encima Parece un jet cuando desplega Abre en paso cuando llega Que su bata, 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 batallón A la vez que una perrea Se unen y perrean todas Dale, vaya, 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 mon Vaya, montala sin miedo Vaya, vaya, yo me quedo Viendo como vaya, vaya, semajón Te voy a quitar la roncadera Cuida con la rosadera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya, monos los dos Estoy de aquí, vaya, de allá, pa' acá Tira y tápate Esta historia no se borre En 24 horas ya va a tocar Pero si paparazzi, tápate Ya estamos sueltos Dale esa fatia y rompa Este pa' que sude la ropa Como el calor del mediodía Cuando te arropa Cuidao si te equivocas No hay seguro si chocas Dale pa' el mar y comio Pa' que esto te vuelve loca Tú y yo tenemos La movia en play Quieren ser como nosotros Por eso no hagan en play Tírate, sígueme Que esto es one way Vaya, méntate conmigo Si te quedas no hay break A ella le gusta el calentón Cuando sale cambio clima Donde quiera te hagas un show Si entrepasas la tarima No la cuque que es así va pa' encima Parece un jet cuando desplega Abre en paso cuando llega Tú se mata, bata, bata, batallón A la vez que una perrea Se unen y perrean todas Dale, vaya, 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 mon Vaya, méntala sin miedo Vaya, vaya, yo me quedo viendo Cómo vaya, vaya, ese mago Te voy a quitar la roncajera Cuida con la rosajera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también Así que vaya, vaya, monos los dos Las otras van por la número dos Subiste el uno por tu movimiento Me gusta que eres calle fina Fina, fina Vete, 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 vete Tu eres atravida, hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire, que tire P'alante, que tire,'e pa'lante con su movimiento Si la ve, bailando es la favorita Si la ve, como sueltzar la cinturita Si la ves, aquí no andamos el sentimiento Mami, lo que quieres, fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres de esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te es pendiente Todo el mes conmigo te lleva a la hora Baine lleno cuando lo sueno Soy de lo malo, también de lo bueno Fue un Ferrari que rompe la calle Un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno Mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos a la movie La tenemos siempre en estreno Mami, tienes el power Bailando tu flow Una beca más con un brauzer Sigue con ese paso Te quedan en caso Muévelo, dígala Dale un latigazo Suave, así es como me gusta Suave, dile, dime cómo lo tienes Suave, ajá Tú pediste más, no hables más, dímelo Ajá Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Cambia una Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Estoy, si la ve, bailando es la favorita Si la ve, cómo suelta la cinturita Si la ve, aquí no andamos el sentimiento Mami, lo que quiere es fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres de esto, no te haga la loca Toma Aviso de tsunami, te es pendiente Uh oh Todo el mes conmigo te lleva a la hora Zumba Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila Me gusta cómo te mueve, ma, y me gusta cómo vacila Barrio Lobo te vigila, pero te andas con Godzilla Esta gente parece antena y los tenías haciendo fila So, dímelo más, dímelo más, dímelo más a qué fue Estamos en vivo, todo el mundo está grabándote Marca tendencia, tienes que brillar, doy ¿Por qué me robo el show cuando te lo doy? Suave, así es como me gusta, suave Dime cómo lo tienes, suave Tú pediste más, no te más, dímelo Tú eres atrevida Hablas de mucho, pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tira, 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 que Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, si ganas yo me voy contigo, tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, si pierdes tú te vas conmigo. Ulb y Rome. Tiren, que tiren, que tiren, que tiren pa'lante. ¡Suscríbete al canal! Tiren, que tiren. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!